Cinema 22 de Cinco Estrellas presenta dos contenidos de la decima octava muestra internacional de Mujeres en el Cine y la TV. Isiadelita, dirección María de la Luz Jaimes Miranda. No dejes que te agarren esos desgraciados. ¡Viva la revolución! Retiro, dirección Daniela Alatorre. Cada mujer tenemos una forma de platicar nuestra vida. ¿Cómo son nuestros hogares? Domingo, 22, 10 horas, por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!